hola qué tal amigos televidentes bienvenidos a esta su sección de entrevista ustedes no me lo van a creer con quien me encuentro en este preciso momento con la persona que ganó el casandra en el género urbano en el 2011 nada más y nada menos que vaquero manuel varen hola mi amor cómo estás yo me recontento de tener esa cámara y eso me llana de mucho orgullo bueno quiero entrar en materia y para que la gente pues pueda conocer un poquito más de ti es donde le surgen a manuel varen vaquero e incursional y en el bien otras en otros ritmos una pregunta que para mí resultaría un poquito difícil porque realmente tendría que buscar una respuesta mucho más difícil lo mío viene del vientre de mi madre yo no creo que hay un género hay un ritmo en específico por el cual yo decidí cantar desde que yo estaba en el vientre de mi mamá y ahí yo empezaba a dar patadas y yo creo que ambas cosas me abordaron y hoy en día el público lo hace yo siempre he tenido esa inquietud de hacer la música pero realmente no te puedo decir por qué exactamente aunque el padre de mi mamá era uno de los camporeos más importantes de los que le encontró bailes y mi padre el tremendo atlita a nivel de cuando se va a bañar y esas son cosas que yo me atrevería a jugar a los que son las que me han hecho el cero que soy yo antes de yo venir aquí a conversar contigo yo estaba hablando con algunas chicas y ella me preguntaba yo quiero que tú le preguntes a maquero esos tatuajes, los aretes, el vestido, el vestido, el vestido, el vestido, el vestido yo quiero actuar con esos tatuajes y los aretes los tatuajes, los tatuajes aquí sí tienen un significado para mí cada uno de los que yo puedo hacer aquí, ¿cuál es? por ejemplo, el de mi mamá izquierdo es aquí yo tengo el nombre de mi mamá y de mi papá y la el otro vilano y dos minutos solo hay cosas que yo le debo las que yo le debo después de yo, de eso de este asociamiento con el tal, la entrevista porque hay un amor tan bella creo que si... mi madre y mi madre hubieran hubiesen aceptado el amor y no podré estar hablando contigo Entonces, al tener el rechazo de amor, de perder la creatividad, pues, es más que demuestre el agradecimiento que siento al tomar yo esa decisión, que para con él y su nombre me pierdo. Creo que sí, que cada una de mis tantas tiene un significado valioso, pero no es que yo me termine con cada uno de ellos. Esa es la última cosa de mi canción. Cada una de mis tantas tiene un significado, pero ninguno yo me siento identificado con él. Perfecto. Pero además también queremos saber, hay muchos rumores de que a la hora de que escribiste la canción a mi mariposa, lo hiciste pensando en alguien. ¿En quién estaba pensando a un vaquero en ese momento donde escribía esa decisión? En alguien especial. En alguien especial. No puede tener la plena seguridad de que puede pensar en una mujer. Hay una mujer que fue la causante de que escribiera esta canción a mi mariposa. Pero ese nombre yo no lo quiero dar ahora mismo como el de la cama. Ay Dios mío. Siempre, siempre que he visto entrevistas en las cuales personas de los medios de comunicación han estado entrevistándome y siempre que va a decir este tema. ¿Por qué será eso? Cuéntame eso. ¿Por qué evadir ese pedacito ahí siempre? Yo creo que son cosas que se deben de quedar conmigo y nada, ¿no? Yo sé yo. En este momento yo me encuentro frente a una mujer linda, extremadamente bonita. Y si yo quiso hablarle de otra, la posibilidad se pierde. Ay Dios mío. No, no, no. Pero tú eres increíble. Increíblemente. Yo sé que tú te sientes más que satisfecho porque en los últimos días las estaciones de radio, eso es increíble con los temas de vaquero. ¿Cómo te sientes tú al ver que tu público te acepta de una manera tan increíble? Agradecido primeramente con Dios que ha emparrado este talento de San Pedro de Macorí, de esa bendición tan maravillosa. Porque poder conectar con un público inmenso, con mis composiciones, es algo maravilloso. Y me siento primero feliz, contento, y más que agradecer con Nueva y luego con el público que dijo sí a cada una de mis interpretaciones. Escribiste una canción pensando en una mujer, pero está vaquero, soltero, comprometido. ¿Cómo está ese corazoncito ahora mismo? Realmente mi corazón está bien. Está bien. No escribí nada más una canción pensando en una mujer. Casi todas le escribo canción de una mujer. Mi corazón está bien. Me siento feliz, me siento contento y me siento conforme a lo que está sucediendo conmigo. Yo no te pregunté eso. Yo no pregunté eso. Yo dije, está comprometido vaquero. Y yo te conté que en mi corazón me está bien y que en mi corazón me siento satisfecho con lo que está pasando contigo. Que bueno, ya no hay más nada que decir. Pues yo quiero ya para finalizar que le envíes un mensaje a todas las personas de Mao, pero en especial a la juventud que quiere seguir la música, que no tiene los recursos o no tiene la ayuda para escalar un poquito más en lo que quieren. Y tú eres un ejemplo de los jóvenes. Entonces, ¿cuál mensaje en esto será todo el mundo? Lo que siempre digo, yo creo que lo más importante es creer, lo más importante es creer en ti mismo, hacerse de la vista, ser a quien te quiere poner a votar o no dar el camino para que no llegue a triunfar, hacerse de oídos soldos, ponerse dos cantones aquí con los caballos y tirar para los, yo creo que lo más importante es creer. Luego que tú creas muchísimo, tú lo vas a conseguir todo porque uno es lo que piensas. Pues nada más vaquero, Manuel Várez. Te deseo que sigas hacia adelante, que sigas escalando, que todo lo que tú te propongas te siga lográndolo como lo has hecho hasta el momento. Y nada señores, yo voy a seguir aquí conversando con mi amigo Manuel Várez. Ustedes no se despeguen de ahí ni un solo instante de su televisor y yo continúo, así es que hasta la próxima. Gracias por ver el video.